No, sube la mano, sube, dale, 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 dale Eres primavera en pleno otoño como el sol de las mañanas Eres suave y calma en mis tormentas, pierdo amor en tu mirada Eres mi pasión, mi realidad, eres mi paz y mi amor Eres el alba como brisa que agaricia con tu amor Eres como te he sonado, me das tanto amor, te amas de mí Eres mi sonrisa, mi tristeza, mi acaricia, mi amor Eres claridad, eres quien sigue iluminando el amor Eres quien me da razones y ganas de vivir siempre contigo Eres mi paz y mi luz, mi gran amor Mi adoración, mi herida de mi corazón Y me da razones y ganas de vivir siempre contigo Y me da razones y ganas de vivir siempre contigo Escucha bien ¡Gracias! 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 Esta es... La Batalla 31 La Batalla 31 ¡Gracias!